México está viviendo un muy complejo momento político. Tenemos una situación no de ingobernabilidad, pero tenemos una situación en que no sabemos realmente qué va a pasar en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República. Hay una rebelión de los senadores del PAN que quieren expulsar a otros senadores del PAN. Por haber votado por un panista para ser presidente de la mesa directiva del Senado. Tenemos un ambiente de crispación entre los partidos políticos y unas divisiones internas enormes de los propios partidos políticos. Tenemos también un debate muy intenso acerca de quién debe ser el próximo fiscal general autónomo de nuestro país. Para tratar de poner un poquito de orden en toda esta crispación, en todo este desorden, le he pedido a Federico Reyes Heroles, escritor intelectual mexicano, que nos dé un poquito la mano. Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días. El ambiente de crispación enorme, todo es insulto, todo es descalificación, es lo que estamos viendo. Antes, unos días después del informe, estaríamos hablando del informe, pros, contras, cuestionando, pero parece hasta lo menos importante, ¿no es así? Fíjate qué grave es el asunto. Eso propicia que no observemos las tendencias que están en el informe. Es decir, de hecho, el año previo, un año electoral, deberíamos estar analizando, por ejemplo, qué fue de la educación media superior, en donde hay muy buenos resultados, o qué fue del superávit que van a tener, que es notabilísimo, o qué fue de las finanzas de Pemex, o qué fue... Tenemos varias vertientes por donde... O de las cifras de la pobreza que acabamos de ver hace unos cuantos días, sí. Y la verdad es que el informe, salvo en lo que tiene que ver homicidios dolosos, tiene muy buenas cifras. Y sin embargo, 72 horas después, estamos discutiendo la crispación política que oculta al informe, que le hace sombra al informe. Está la falta de concentración ya de los mexicanos sobre lo que es el país, porque también hay que decir, nos la pasamos viendo estos zafarranchos, que muchas veces tienen explicaciones de pasillo que no conocemos muy bien. Entonces, ves tú al senador Roberto Gil dar una explicación y ves a Ricardo Anaya dar otra y te quedas con la impresión de que los dos quizá no te están diciendo del todo la verdad. Y eso es una degradación de la política. Deberíamos estar discutiendo, por ejemplo, qué vamos a hacer con la inversión extranjera directa que llegó, dónde se va a canalizar, cuáles son las ventajas de tener el sector energético en un periodo de expansión notable. Hay tanto que discutir sobre el país, qué va a ser del TLC. Imagínate, estamos en plena negociación del TLC y sin embargo las camarillas políticas nos están devorando. De hecho, vimos que el informe, durante muchos años el presidente entregaba el informe por escrito, daba un informe a la nación, un mensaje a la nación. Después esto ya no se pudo hacer porque no dejaban ni entrar al presidente. Después era el secretario de Gobernación. Ahora ya ni el secretario de Gobernación fue un subsecretario de Gobernación a entregarle el informe, ni siquiera a un diputado, sino al secretario general de la Cámara, que es un empleado administrativo de la Cámara. Así es. O sea, hemos llegado al punto en que ya no podemos conversar. ¿Y qué va a pasar con la Cámara de Diputados? Y mira, yo creo que es un momento, o era un momento muy importante de reflexión para el país. O sea, todo este ritual presidencialista con sus exageraciones, pues ese ritual ha muerto. Pero lo que no debe de morir... Eso está bien que haya muerto, pero... Eso está bien que haya muerto, pero ese momento de concentración, dedicarle una hora al año a tu país y decir, bueno, ¿qué creo? ¿Voy bien o no voy bien? Es el ejercicio de rendición de cuentas, ¿no? Mínimo, en donde el jefe del Ejecutivo se para frente a los otros dos poderes y rinde un informe del Estado que guarda. Como pasa en Francia, en Estados Unidos, en Canadá, en todos los países democráticos del mundo. Y ahora, bueno, pues terminamos con el ritual presidencialista y lo hemos sustituido por una fiesta privada, que no termina por asentarse, porque el año pasado, si recuerdas, fue este town hall con los estudiantes que tampoco tuvo... Sí, como un programa de televisión, ¿no? Sí. Ahora, a mí me preocupa, Sergio, un tema que anda rondando y es que estamos ya instalados en la posverdad mexicana. La posverdad mexicana. Nadie cree ya las cifras, nadie observa las cifras. Si el presidente dice educación media superior, igual 82%, que es uno de los grandes logros. Buena cifra. Hombre, es buena cifra. Ya podríamos empezar a mirar hacia el 100%. O si de pasadita dice que es algo notable, el desarrollo pleno podría estar en 25 años. O si dice la pobreza extrema puede ser arrinconada en una década, pues se la comen todas estas cifras, se la comen... Se consideran mentiras aunque estén todas las cifras y cuando estaban peor las cifras, entonces sí se usaban para decir mira qué mal están las cosas. Entonces, sí hay un problema, diría yo, de acreditación de verdades, que es la posverdad. Cuando los jóvenes ya no ven el informe presidencial por televisión como lo mirábamos tú y yo, difícilmente... Eso se entiende y me parece maravilloso, sí. Que se informen por otros sitios. Sin embargo, cuando tú platicas con ellos, pues tampoco le están poniendo demasiada atención a las publicaciones que se hacen. No veo que haya una discusión nacional en la antesala de la elección del 2018. Entonces, eso sí me preocupa porque la posverdad, como lo estamos viendo, lo vimos en Francia en algún sentido, lo estamos viendo en Estados Unidos, porque Le Pen llegó a tener veintitantos por ciento, pues de poco sirve si no te das un periodo de reflexión. Yo creo que todas las democracias están buscando ese periodo de reflexión. ¿No será este culto a la posverdad una forma de ocultar una ignorancia más profunda? Es muy posible. Es muy posible y lo que, por ejemplo, ha salvado a sistemas como el francés es que tú extiendes la reflexión en lugar de acortarla, que es la tendencia general por las redes sociales, por las formas como nos comunicamos hoy en día, pareciera que eres más reactivo. Y hay mucha bibliografía al respecto, de cómo estamos siendo más superficiales en nuestra toma de decisiones en muchos sentidos. Estamos viendo en México que se han hecho una serie de reformas, hay gente que se opuso, etcétera. Yo creo que algunas de las reformas son bastante buenas, pero tenemos, por ejemplo, la reforma del sistema de justicia. Y ahora hay la decisión, y esto se ha politizado de una manera impresionante, sobre el nuevo fiscal. ¿Cómo ves esa situación? ¿Debe el procurador entrar de forma automática a ser el fiscal? ¿Qué dice la ley? ¿Qué opinas tú de la situación? Porque aquí hay una parte jurídica y una parte política. A ver, la ley lo que dice es que puede ser ratificado en su encargo. Yo lo he platicado incluso con Ricardo Anaya. Aunque ahora no le guste, pues él firmó esa... Él firmó. Él firmó. Él firmó. Él firmó todo. Firmó la designación del procurador, firmó la ley. Él estuvo de acuerdo y dice que no se dio cuenta de lo que estaba firmando. Entonces, bueno, pues no se dio cuenta, pero el hecho es que fueron 90 y tantos legisladores los que firmaron, panistas los que firmaron esto. Es, diría yo, un asunto muy delicado porque, de hecho, estamos pariendo una nueva institución. Yo peleé por eso desde hace cinco años. La única vez que he hablado con el presidente Peña, hablé de eso, de la necesidad de que hubiera un fiscal. Es realmente, como dirían en inglés, un parteaguas en la administración de justicia. Ya no vamos a tener procuradores que vienen del procurador de indios, que vienen de figuras de llevar calor. Vamos a tener un fiscal independiente que va a empezar a llevar los casos con total autonomía. Ahora, Raúl Cervantes ayudó a construir todo este sistema. Fue dentro del Senado el que hizo buena parte del trabajo, pero está en una posición muy débil en este momento. Bueno, yo no entiendo cómo el presidente de la República y el propio senador Cervantes se ponen en una situación tan complicada, porque nada más hay que leer la prensa para darnos cuenta de que ya no fue el primer gran fiscal general de la República que la opinión pública está esperando. No fue como Carpizo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, digamos, o Pepe Waldenberg en el Instituto Federal Electoral, el primero autónomo. Y eso también te hace reflexionar, bueno, que no existen este tipo de personajes independientes. No hubieran podido pensar en un exdirector de una facultad de Derecho de todas las calles en el país, un exministro de la Corte o a un ministro que esté por salir, que nos dé garantías de independencia. Es difícil que la opinión pública le crea a un abogado que ha estado muy cerca del titular del Ejecutivo y que ha sido dos veces diputado, dos veces legislador de ese partido, que tiene la independencia subjetiva, independientemente de sus capacidades, la independencia subjetiva para poder llevar adelante los casos que se nos vienen encima. Y eso supone, fíjate qué curioso, que el constructor de la nueva fiscalía, que de alguna manera es Cervantes y el propio presidente, pues vayan a saerir esta institución desde los primeros días de vida. Pues es como, recuerdo cuando Andrés Manuel López Obrador reconstruyó el Centro Histórico y el Paseo de la Reforma, pero cuando tuvo un agravio lo primero que hizo fue bloquearlos. Es un poquito esa misma actitud. Es de bloqueo y de bloqueo a sí mismo, porque la trascendencia del país, incluso la trascendencia del propio Peña Nieto... ¿Debería Raúl Cervantes simple y sencillamente retirarse? Yo creo que estamos todos volteando a ver al presidente y por qué Raúl Cervantes no renuncia. Pero lo curioso del caso es que el presidente presentó una iniciativa para derogar el 17 transitorio y Raúl Cervantes en aquel entonces hizo declaraciones públicas de que él estaba de acuerdo con que se retirara, se quitara ese transitorio, que establecía un pase automático. ¿Por qué no se ha aprobado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién lo ha bloqueado? Bueno, pues yo lo que leo de fuera es que tendría que haber un gran obstáculo interno. Solo así te explicas que el presidente y Raúl Cervantes estén apostando tanto por su continuidad, una continuidad que en todo caso de darse será muy conflictiva. Si el presidente ahorita adoptara otra actitud y dijera, está bien, la sociedad me está pidiendo algo diferente, vamos a buscar algo diferente, hombre, se pone una medallita y la fiscalía nace en otra tesitura. Pero esto no ocurre, entonces todo mundo supone que hay tanto detrás por proteger que por eso el presidente se la juega con Raúl Cervantes. Viene el presupuesto el próximo, imagino que es el viernes, el próximo 8 de septiembre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tan preparados estamos para que se vote un presupuesto que requiere de una mayoría del 50% que en este momento nadie tiene? Bueno, a diferencia de lo que ocurrió en el Senado en donde sí había una previsión para la integración de la mesa directiva, en el caso de la Cámara de Diputados, no la hay. Sí se necesita la participación de las fracciones para poder tener el órgano coordinador, para poder pasar a la discusión del paquete económico. Entonces, es una situación inédita, no quiero decir que haya una ruptura de flujo constitucional, pero sí es una crisis de uno de los poderes, es una crisis muy severa, que tiene que recaer en alguien. La no integración es un acto contra las instituciones de la República, quien sea que le esté promoviendo. ¿Qué tanto es responsable Ricardo Anaya? Yo creo que en muy buena medida es responsable Ricardo Anaya, porque al convocar... El presidente nacional del PAN, sí. Claro, al convocar a la no integración como método de negociación, pues está de alguna manera utilizando un elemento institucional como extorsión del titular del ejecutivo. Eso no es correcto. ¿Qué viene ahora? ¿Tú crees que se puedan lograr acuerdos en los próximos días? Yo creo que se van a lograr acuerdos, pero el desgaste, como siempre, ya queda ahí. La opinión pública, se le queda a la opinión pública una imagen de que la institucionalidad en México todavía es frágil. No es que no haya conflictos en otros legislativos de otros sitios del mundo, de otras latitudes, por supuesto que los hay, pero el mexicano dice, bueno, aquello que debió de haber ocurrido por caprichos que no entiendo muy bien, lleva a la ruptura del flujo legislativo o en la cámara baja. Eso no es correcto. Entonces, también parte de este descreimiento de los mexicanos, de esta molestia de los mexicanos con la política, es que el espectáculo cotidiano, Sergio, es una falta de seriedad total. Es lamentable, ¿no? De uno y otro frente, entonces, el desprestigio de la política no conduce a nada bueno, ¿eh? Puede tener todos los efectos del mundo, pero necesitamos de política y de políticos que tengan credibilidad en la ciudadanía para poder guiar los destinos de un país de 125 millones de habitantes. Federico Reyes Ceroles, como siempre, gracias por esta conversación. A ti, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.